Muchas gracias, sí, mira pues, tengo 37 años, mi actividad principal soy empresario en el sector restaurantero y en el sector inmobiliario, tengo una inmobiliaria y constructora desde hace algunos años, en conjunto con algunos socios y parte de mi familia, que son arquitectos, en el tema de restaurantes pues ya tengo 18 años de experiencia, tenemos tres restaurantes, dos que son a nivel personal y otro que es de la familia, de mis papás y de mis hermanos. Soy casado desde hace 18 años, tengo una hija de 19 años, pero no tengo una hija universitaria, una hija de 19 años, un hijo de 11 años y pues en general he estado en la actividad comercial desde hace mucho tiempo aquí en la ciudad y con alguna incursión temporal en el servicio público. Esa es mi trayectoria, eso es en general a lo que me dedico. Mira, en el año 2010 recibo una invitación, yo estaba en la actividad normal de mis negocios, del comercio y en 2009 se lleva a cabo una elección para iniciar un proceso municipal en 2010 y recibo una invitación de parte del alcalde electo en aquel entonces. Al parecer él necesitaba a alguien de toda su confianza para hacerse cargo de la oficina de presidencia para la secretaría particular, me invita a trabajar, lo consulto con mi familia y con mi esposa y con toda la familia y me hicieron ver que era una gran oportunidad de conocer algo diferente y de apoyar en esa situación. Acepto la invitación del alcalde electo en aquel entonces, entro como secretario particular del presidente, se llevó a cabo un trabajo muy importante en la ciudad, considero yo. Posteriormente recibo la invitación para ser propuesto al Consejo General del Zapasa como director y pues posteriormente soy director del sistema de agua potable donde pude desarrollar algunos proyectos muy interesantes que le hacían mucha falta a la ciudad. Solucionamos problemáticas muy añejas de agua sucia, de equipamiento de pozos. Logramos llevar agua a partes de la ciudad donde no había sistema de agua en ese entonces que se les llevaba con una pipa y esa fue yo creo que la mayor satisfacción que logramos. Creo que todo ese trabajo nos llevó a posteriormente ser considerados como un precandidato a la presidencia municipal. Las condiciones en ese momento no se dieron, hubo por ahí algunas imposiciones, hubo algunos detalles de falta de transparencia y democracia, entonces decido dar un paso por un costado, retirarme por el tema del servicio público y de la actividad política y pues en 2015 decidimos incorporarnos a apoyar el proyecto de López Obrador en conjunto con mi familia que creo que como tú lo sabes mi familia siempre ha participado en esto, así es como ingresé.